Recicla Alicante retoma este curso 2012-2013 el proyecto La Chumbera, puesto en marcha por la Asociación de Vecinos de Capuchinos y Calles Adyacentes. Ahora, bajo la denominación Proyecto Oriol, Recicla Alicante dará cobertura a niños de entre 4 y 14 años del barrio que se encuentran en riesgo de exclusión social. Para ello aportará al proyecto 7.000 euros más 9.000 en material escolar. En total 16.000 euros para que los niños y niñas del barrio de Capuchinos reciban esta ayuda indispensable para su desarrollo tanto social como personal. Para ello contarán con tres monitoras tituladas, una psicóloga, una educadora y una trabajadora social que inculcarán a los niños y jóvenes el respeto hacia los demás, al tiempo que supondrán un refuerzo escolar y fomentarán las actividades recreativas. Muchos de los beneficiarios son inmigrantes, por lo que la integración será otro de los retos. Nosotros es una alegría de Recicla Alicante participar por segundo año consecutivo en este proyecto, un proyecto donde queremos trabajar con tres monitoras profesionales, que las tendréis allí, las veréis, y queremos trabajar tres aspectos fundamentales. Una, la educación en valores, lógicamente van incluidas las actividades recreativas, apoyo escolar y refuerzo escolar, para evitar un aceptismo escolar y tal. Y, sobre todo, también queremos que para nosotros es fundamental involucrar a los padres, no solamente que este proyecto sirva para los niños, sino también que los padres se sientan involucrados en este proyecto. Este proyecto es un proyecto que Recicla Alicante, como he dicho anteriormente, estamos muy contentos en desarrollarlo, pero creemos que es fundamental, y hago mucho encambio en eso, no solamente en la actitud de los padres, sino también por parte de la asociación. Y dentro de nada vamos a firmar un convenio, y creo que ese convenio, creemos que debe llevarse a cabo en toda su extensidad, que es el convenio. Todo ello se plasmó ayer en la firma de un convenio con la Asociación de Vecinos, y que también suscribió el Club de Rotarios de Orihuela, que del mismo modo han hecho su aportación económica al proyecto. En primer lugar, el agradeceros, el haber contado con nosotros, que yo creo que es un honor y un placer, el colaborar en todo este tipo de proyectos, que no hacen más que enriquecer todos los valores humanos, y que yo creo que hoy en día, según la situación en la que nos encontramos, deberían de estar más en auge. Creo que este es un proyecto que nació hace dos años y que en un principio estuvimos nosotros como Club Rotario. Os doy la enhorabuena, porque yo creo que hay que luchar ante la adversidad y ante cualquier situación que impida que esto siga desarrollándose. Y vamos, aquí estoy para firmar en nombre de Rotary, y con todo el apoyo de los rotarios de Orihuela y de Rotary Internacional, el que podáis continuar con esta labor, que yo creo que es fabulosa y que aquí tenéis nuestro apoyo, tanto económico como moral, como de cualquier tipo. El proyecto Oriol se desarrollará hasta final de curso, de lunes a jueves, en el local que la asociación tiene en la calle La Chumbera, con dos grupos de 20 menores cada uno. El grupo 1 estará compuesto de niños de 4 a 8 años y trabajará los lunes y miércoles, y el grupo 2, con menores de 9 a 14 años, los martes y jueves. El horario en ambos casos será de 5 a 8 de la tarde.